Vamos a empezar esta sección deportiva hablando de Gustavo Matosas. ¿Qué pasará con Gustavo Matosas? ¿Podrá quedarse sin equipo en México? Y es que les empiezo a contar que el diario Récord asegura que existe un veto para que el entrenador dirija. Aún como consecuencia del pacto de caballeros, Gustavo Matosas podría no llegar a tomar la dirección técnica del Atlético San Luis. Diario Récord pudo saber que el técnico uruguayo continúa vetado en la Liga MX. Por lo que podría ser entrenador del cuadro potosino, pero solamente si la dirigencia acepta esta situación que se vive con él. Se sabe que algunos dueños de los equipos del fútbol mexicano se pusieron en contacto con Miguel Ángel Gil, quien es dueño del Atlético San Luis, para explicarle la situación de Matosas en México y su veto en la Liga. Todo surgió en el 2017 tras el cese de la estratega del banquillo del Atlas. En aquel momento, Fernando Pavón, representante del técnico uruguayo, aseguró que Gustavo no podía dirigir más en el fútbol mexicano por haber roto relaciones con Greg Taylor, quien era agente que maneja parte grande de los extranjeros que llegan al mercado nacional mexicano. Es por eso que ahora existe la posibilidad de que Gustavo Matosas regrese al fútbol mexicano, pero también con esa gran duda y esa gran interrogante, aunque Deportes Repretel sí conoció que este aspecto podría no ser determinante en la firma del estratega uruguayo. Así que importante esa información con la que queríamos iniciar nuestra sección deportiva.